Medellín, todos por la vida. El Instituto Brookings de Washington acaba de publicar un estudio sobre las ciudades metropolitanas ubicadas en el Asia Pacífico. Asia Pacífico es los países que limitan con el Océano Pacífico. Y encontramos dos hallazgos muy importantes para la ciudad de Medellín. El primero es que efectivamente esa región del mundo, esas ciudades ubicadas allí, son las que más están creciendo en términos económicos y en generación de empleo. Quiere eso decir que Medellín está, digamos, en el barrio ideal, estamos en el barrio de muda. Y segundo, que dentro de ese grupo Medellín es ciudad puntera, porque aparece en la posición número 12 como la primera latinoamericana ubicada en el ranking. Así que hay dos noticias muy positivas. La primera es el barrio correcto donde se ubica Medellín y que dentro del barrio somos líderes. Ahora, ¿cómo le va a servir eso a Medellín? Esa es una forma importantísima de promocionar la ciudad en el mundo para la atracción de inversión extranjera, para la atracción de turismo y de negocios en general. Porque como lo acabo de mencionar, estamos efectivamente en el sitio correcto, en el momento correcto. Medellín, todos por la vida.